No puede ser Oigo su voz, aunque no está Sigo tratando de aceptar que me falta el ruido Sus pasos por la casa siempre ruido Su risa recorriendo los pasillos La vida se me entorca eterna No me siento jamás de estar feliz Si ella no está, si me falta el ruido Si me falta el ruido El caso es que yo sigo aquí Buscando los motivos que ayuden a seguir Pero no sirven de nada La busco aquí, en cada canción No logro imaginarme un cielo a lo mejor Que su trasluce en la ventana Oigo su voz, aunque no está Sigo tratando de aceptar que me falta el ruido Sus pasos por la casa siempre ruido Su risa recorriendo los pasillos La vida se me entorca eterna No me siento capaz de estar feliz Si ella no está, si me falta el ruido No me siento capaz de aceptar que me falta el ruido No me siento capaz de aceptar que me falta el ruido No hubiera tanta presencia No me siento capaz de aceptar que me falta el ruido No me siento capaz de aceptar que me falta el ruido No me siento capaz de aceptar que me falta el ruido No me siento capaz de aceptar que me falta el ruido Es el ruido latente en mi corazón No le puedo arrancar Te juro estoy convencido Tu una cabeza me olvido En mí estarás para siempre